Muy bien, así es que estamos en el tema de vasos nuevos, verdad que sí, a cuántos el Señor nos ha renovado la vasija en estos días Muy bien, así es que ahora queremos complementar ese proceso, seguro que Dios renovó nuestro corazón, seguro que sanó nuestra alma Renovó nuestras fuerzas, pero todavía hay algo o que a veces es lo más difícil de permitirle al Señor que renueve Y acompáñame a Romanos 12.2 y usted sabrá específicamente a qué me refiero, cuando lo tenga diga ya O si lo ponen en la pantalla, igual para qué estamos esperando, yo no lo veo aquí Muy bien, la palabra del Señor dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cual sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, quiero volver a leerlo No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cual sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, quiero que digas conmigo Cuando cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir, pero sabes que nuestra manera de pensar A veces es lo último que le entregamos a Dios, pero el no hacerlo es como tener un jardín en casa ¿Cuántos tienen jardín en casa? ¿Cómo le llaman acá? ¿Le tienen un nombre? ¿Patio? Claro, revelación impresionante ¿verdad? ¿Cuántos tienen un patio en casa? No, no, pero con jardín, o sea con sacate, con pasto, con todo eso ¿verdad? Y de repente tú lo cuidas, pero de repente sale una hierbita, entonces vas al trabajo y la arrancas ¿verdad? Te subes a tu auto y te vas al trabajo porque vas tarde, pero la siguiente semana te vuelves a dar cuenta que la hierbita volvió a Y la vuelves a arrancar y te vuelves a ir, entonces a los 15 días te das cuenta que la hierba volvió a Hasta que no te paras, te tomas tu tiempo y dices basta, no quiero volver a ver esta hierba mala nunca más en mi jardín Tienes que tomarte un tiempo, cavar un poquito alrededor y arrancar la raíz Entonces cuando la raíz es arrancada, tú descansas porque tienes la seguridad que esa hierba mala nunca volverá a surgir Yo creo que para esta altura del congreso estamos renovados, limpiados, con nuevas fuerzas, con nuevos ánimos Pero antes de que nosotros nos vayamos quiero asegurarme de que tú le permitas a Dios que otra vez renueve el espíritu de nuestro entendimiento Y si en nuestra estructura pensante sigue habiendo algo por ahí que para nosotros está bueno o está justificado Pero no agrada a Dios, hoy le permitamos a Dios decir Señor escudriñame aún de lo que no me doy cuenta Y endereza mis caminos porque quiero agradarte, endereza mis caminos porque quiero cumplir tu perfecta voluntad A veces Dios renueva el espíritu de nuestro entendimiento y quiero hablarte allí sobre de eso Sobre un joven en la Biblia que de plano no solamente le permitió a Dios renovar su mente Sino a través de él Dios le cambió el pensamiento a toda una nación Diga conmigo a toda una nación, a toda una nación La Biblia dice no te conformes este siglo, ya estoy predicando verdad Si usted hoy se siente cómodo con todo lo que está pasando en el mundo Con todas estas cosas nuevas que están apareciendo, que están viniendo en paquete a nivel mundial Si usted está allá afuera y se siente cómodo y dice todo está bárbaro Le aseguro que algo anda mal en nosotros entonces Porque los hijos de Dios somos renovados en nuestro entendimiento Nosotros los hijos de Dios tenemos que estar incómodos todo el tiempo Tenemos que estar incómodos porque, porque el diablo dice quiero que te sientas cómodo en el mundo Y cuando tú te sientes cómodo en todo lo que sucede Entonces dice ahora tendrás que adaptarte a mi mundo y jugarás bajo mis reglas Pero ahí es donde Dios dice nada de reglas, tú eres un hijo mío Y mi palabra está en tu corazón y mi palabra te dirigirá Y mi presencia estará contigo, me estoy tratando de explicar un poco Bueno ahora me va a entender perfecto con este personaje Ahora acompáñenme a Josué capítulo 6 verso del 1 al 5 Y le voy a predicar de un completo inadaptado Es más me encantaría llamarle este mensaje inadaptados Códilele al que está a tu lado dile inadaptado O no conforme, inconforme, ok Estamos contentos con Dios pero nunca conformes Siempre creemos que Dios puede hacer algo más grande en nuestras vidas Pero estamos contentos con todo lo que Dios ha hecho Déjeme orar antes de seguir Señor yo te doy gracias porque esta semana hemos recibido palabras muy poderosas Señor gracias por todo lo que has hecho en la Argentina Gracias te doy por todo lo que has hecho en la plata Gracias te doy la manera en que has levantado a mucha gente Hombres y mujeres de este pueblo Porque inclusive han bendecido a mi país y a mi continente Señor pero estoy seguro que lo que has hecho Todavía no es comparable con lo que en tu corazón está por hacer En ellos, en esta iglesia, en la plata, en la Argentina Sea tu nombre glorificado hoy Señor Y que hoy nos inconformemos y nos levantemos a decir Todavía algo más poderoso Dios puede hacer en nuestras vidas En el nombre poderoso de Cristo Jesús Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza Por siempre y siempre y alguien dice conmigo Amén Muy bien, muy bien Josué capítulo 6 el 1 al 5 Le aseguro que usted ha leído esta porción de la escritura Muchísimas veces Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía Mas Jehová le dijo a Josué Mira yo te he entregado a la plata en tu mano Perdón Es que me falla la vista Mira yo te he entregado en tu mano a la plata De nuevo En tu mano a Jericó y a su rey con sus hombres de guerra Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra Yendo alrededor de la ciudad una vez Y esto haréis durante seis días Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero Delante del arca Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad Y los sacerdotes tocarán las bocinas Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero Así que oigáis el sonido de la bocina Todo el pueblo gritará gran voz Y el muro de la ciudad caerá Entonces subirá el pueblo Cada uno derecho y hacia adelante Entonces subirá el pueblo Cada uno derecho y hacia adelante Entonces subirá el pueblo Cada uno derecho y hacia adelante Entonces subirá el pueblo Cada uno derecho y hacia adelante Entonces nadie se estanca Nadie se extravía Nadie se pierde Y nadie se queda en el camino Todo el pueblo sube Derecho y hacia adelante En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazare Como es un pasaje bien conocido No se nos hace nada sorprendente escuchar la toma de Jericó Y que la muralla se cayó Y es que nuestro Dios es tan grandioso Que creemos que puede hacerlo Lo que se me hace más fabuloso es a través de quien lo hizo Y a través de que pueblo lo hizo Y en que momento lo hizo Así es que quiero compartirte unas cositas acerca de este pasaje Te aseguro que no te voy a enseñar nada nuevo Pero vamos a recordar algunas cosas Y estoy conviccionado que es la palabra que el Señor puso en mi corazón Para compartirte en esta noche Diga conmigo un verdadero inadaptado Muy bien, les tengo una mala noticia Moisés ha muerto Moisés representa un tiempo de libertad al pueblo de Israel Casi 450 años de esclavitud No es que Dios no pudiera liberarlo Es que a Israel también se le olvidó un poquito a Dios Pero la Biblia dice que el pueblo volvió a aclamar al Señor Y entonces Dios respondió con un hombre llamado Moisés Que trajo libertad a su pueblo Pero ahora ellos van caminando hacia Canaán La tierra donde fluye leche y miel Una tierra de destino Una tierra de propósito Una tierra profética que el Señor le habló al pueblo Donde no comerían el pan con escasez Sino que habría sobreabundancia de muchas cosas Pero en el camino Un camino que debería haberle llevado 40 días Usted sabe que le llevó aproximadamente 40 años Y sabe por qué le llevó 40 años Porque aunque Israel en sus manos ya no llevaba las cadenas egipcias Aunque en sus tobillos ya no llevaba los cerrojos egipcios Si los llevaban en su corazón y los seguían llevando en su mente Por eso siempre reclamaban a Moisés Hoy Dios nos va a dar alimento del cielo No nos va a dar nada Regresemos a las cebollas Regresemos a los tomates Porque hay veces que las cosas pasan y ya no están Pero nosotros las seguimos llevando en el corazón Y las seguimos llevando en la mente Así es que ahora que Moisés murió Dice el Señor ahora levantaré otra persona Josué Un ser que estuvo casi todo el tiempo al lado de Moisés Pero no fue educado como Moisés No tuvo la preparación de Moisés Mientras Moisés estaba comiendo un filete en la mesa del faraón En medio de una ventana Viendo como los esclavos construían las esfinges egipcias Uno de esos esclavos era Josué Mientras Moisés se comió un filetón Josué estaba posiblemente mezclando paja con lodo Que era lo que hacían los hebreos en Egipto Mezclando ahí el barro Para sacar el ladrillo para la construcción La espalda reventada por el látigo del egipcio Anda el esclavo Anda el esclavo Trabaja más duro Y quiero pensar en un Josué Quiero pensar en un Josué que dice Mira egipcio dale con todo en el látigo en mi espalda Porque esto no va a ser para siempre Tengo una palabra Dios ha hablado a mi pueblo Dios ha hablado a mi familia Usted sabe que Josué era el nombre artístico de Josué Si sabía eso su nombre verdadero es Oseas Hijo de Num Si su papá se llamaba Num Y su nombre era Oseas No Y su nombre artístico era Josué Porque pega más Que si Que quien le va a decir Oseas Mejor Josué está más rápido Ok Entonces era hijo de Num Quien era Num Príncipe de la tribu de Efraín Efraín dentro del pueblo de Israel Es donde se dan los guerreros Los valientes Los que sacaban espadas La gente próspera Cuantos Efraínitas hay por acá Si Bueno Entonces Le pudieron cambiar el nombre Lo pudieron esclavizar Pero nunca pudieron contener la sangre real Que corría por sus venas A nosotros nos pueden cambiar lo que sea Pero nunca podrán detener la sangre del cordero Que recorre nuestro cuerpo Y que nos dice que nacimos para algo más grande Que la circunstancia Algo más grande que el momento Hay una palabra Hay un destino Hay un propósito Pero a veces es la mente la que nos juega mal Para los egipcios Josué no era más que un esclavo Diga conmigo esclavo Para los hebreos Josué era un loco Imagínate a Josué Josué llegando de un día de trabajo Todo latilleado Todo flaco Y diciéndole Tuve un sueño Vi una tierra donde fluía leche Y una tierra donde fluía miel Tuve un sueño donde veía unas uvas Del tamaño de una sandía Y todos Este está bien Era un inadaptado Él no estaba en las circunstancias Su pensamiento era otro Su ánimo Su espíritu Era diferente a lo que estaba sucediendo En ese momento Para los hebreos era un loco Para los egipcios era un esclavo Pero para Dios era su príncipe Así es que Aleluya Cuando Josué caminaba en Egipto Los hebreos decían Ahí va el loco Cuando Josué caminaba en Egipto Los egipcios decían Ahí va el esclavo Pero cuando Josué caminaba en Egipto Dios decía Ahí va el hombre que yo usaré Para levantar este pueblo Y traer conquista Y cambiar su mentalidad Y lo usaré poderosamente Será el máximo conquistador Que hay en la historia De esta nación Poderosamente Alguien me está siguiendo Entonces Josué empieza a luchar Por un sueño Que solamente él puede ver Si Dios supiera Que no puedes con lo que te dio No te lo hubiera dado Si te lo dio Es porque él sabe Que tú puedes Todo el capítulo 1 De Josué No es otra cosa Más que Dios convenciendo Y muchas veces A nosotros Como hombres Como mujeres Como siervos Que no estamos calificados Siervas no calificadas Y le decimos Dios Pero yo no soy Moisés Como voy a llevar adelante esto Y Dios le dice Estas palabras No te preocupes Como estuve con aquel También estaré contigo Todo lo que pise La planta de tus pies Te lo voy a dar Desde las montañas Del Líbano Hasta el Éufrates Todo te lo voy a entregar Solo te pido una cosa Mira que te mando Que te esfuerces Y seas muy No temas ni desmayes Porque yo soy Jehová Tú Que estará contigo Donde quiera ¿Qué? Todos los días Y hasta el fin De Él Solo asegúrate De no olvidarte De este libro Léelo de día Y de noche Pégalo en las puertas De tu casa Guárdalo en tu corazón Grábalo en tu corazón Medita del día De Él De día y de noche Habla a los hijos Y a los hijos De tus hijos Entonces harás Prosperar tu camino Y todo te saldrá Solo te pido Que te esfuerces Y seas muy Amén No temas ni desmayes Porque yo soy el Dios Que estuvo con Él También estaré contigo Donde quiera que vayas Donde quiera que pises En todo lo que hagas Mi favor estará contigo Mi respaldo será contigo No tengas miedo Sé valiente Esfuérzate Que iré contigo Y se levanta un loco Que cree que hay algo más Que la circunstancia Que hay algo más Que el momento Se activa la fe Se renueva el entendimiento Todos dicen que soy un esclavo Pero yo creo que soy un hombre Una mujer del Señor Todos dicen que Egipto Es nuestro estado natural Pero yo creo que hay una tierra Donde Dios quiere llevarme Ahora Dios ya tiene a Josué Ahora viene el grandísimo problema Diga conmigo Renovaos En el espíritu De nuestro entendimiento Déjeme decirlo así Versión Abraham Pérez Solo de esa manera Entenderás la voluntad de Dios Agradable y perfecta Diga conmigo Dios ya tiene a Josué Ahora Josué necesita una visión Mi Dios es un Dios de estrategias Mi Dios es un Dios de planes ¿Cuántos dicen amén? Nada más que nuestro Dios es tan alto Que a veces se le ocurre Como Dios depositar un sueño Que para un ser humano Es demasiado grande Y ahí es donde no creemos Donde sabemos que Dios puede hacerlo Pero no creo que lo pueda hacer conmigo Yo creo que Dios puede derribar la muralla Pero no creo que lo haga ante mi grito Yo creo que Dios puede resucitar un muerto Pero me cuesta creer Que lo va a hacer a través de mí Que cuando yo le ponga la mano un muerto Entonces va a resucitar Y entonces Dios le habla a Josué Le manda un ángel Y le dice mira Jericó está bien cerrada Ahora te voy a dar la estrategia Tienes que unir al pueblo como uno solo Tienes que llevarlo a que den vueltas a la muralla El último día van a dar un montón de vueltas Y en la última vuelta van a gritar Durante los seis días primeros nadie va a hablar A ver silencio a la de tres Una, dos, tres Imagínese Dos señoras están lavando ahí Y se muere Panchita Por contarle a Juanita lo que vio antier Y está Oye pero que Usted sabe cuando Josué dijo al séptimo día En la última vuelta Ahora griten Ay mamacita Jericó A ver De un grito de júbilo conmigo Como si fuera la última vuelta Y usted tuviera seis días de no hablar Una, dos, tres Yo creo que Israel gritó más fuerte que eso Josué vas a llevar a los sacerdotes del tabernáculo Los vas a llevar a que se vayan a la muralla Y le den de vueltas Y no solamente eso Josué no se te olvide el arca Muy importante No se te olvide el arca Y lleva al ejército que va de frente Y a la retaguardia que los va cubriendo a todos Si señor Lo voy a hacer Y cuando salgan los flecheros de Jericó Cuando salga la ofensiva de Jericó Con lanzas, escudos, maquinaria de guerra Tú dale un grito de júbilo No te preocupes todos se van a caer Claro usted lo sabe Pero puede pensar lo que implicó en Josué creer eso Su mente tuvo que ser transformada Para tener la fe de aceptar lo que Dios le estaba pidiendo Si no me entiende Rápidamente se lo voy a demostrar ahora Necesito dos, dos, dos que me ayuden aquí Los más fuertes, los más guapos Rápidamente No se rían, es fe No digo no, que amén, gloria a Dios No, no, no hermano Y me quedó perfecto ¿Cómo te llamas? Daniel ¿Y tú cómo te llamas? Lemuel Lemuel Bueno, ahora Daniel tú te vas a llamar David Y usted se va a llamar No hijo Usted se va a llamar Josué Ah bueno Ok ¿Cómo se llama él? David ¿Y cómo se llama él? Josué Muy bien Cronológicamente ¿Quién nació primero? Josué o David Josué por mucho tiempo Pero por muchos años Primero fue Josué Josué pudo haber sido El tataratataratatarabuelo de David Ok Muy bien Corten la grabación Josué A la E3 Cronológicamente ¿Quién nació primero? Pueblo de la Plata Josué o David Por eso me encanta venir aquí Entonces Dios le habla a David Ok Y le dice Mira David Hay un gigante Que por 40 días Ha estado menospreciando A mi pueblo Ni siquiera han peleado Y ya los convenció De que van a perder Ni siquiera lo han intentado Y ya tienen una actitud De derrota En su mente Y en su alma Casi, casi Les ha dicho Perros Pero me ha placido Levantarte a ti Para demostrarle A todo este pueblo Que el gigante de gigantes Se llama Jehová De los ejércitos Rey de reyes Y señor de señores Quiero que corras A la línea de batalla No temas a su tamaño Ni a lo pesado De su lanza Yo voy a estar contigo Y te voy a respaldar Di conmigo Si señor Si señor Cuentas conmigo Cuentas conmigo Pero como Pero como Ah No te preocupes Cuando salga Goliat Con su escudote Marca Acme Y su yelmo Así terrible Y su escudero Y su lanza Tú le vas a tirar Una piedra Del arroyo Que pasa en el canal Ahí Tranquilo El gigante Se va a caer Hay alguien de fe Esta noche aquí Que se atreva A decir Señor No te vuelvo A cuestionar Empiezo a creerte Nada más No vuelvo A cuestionarte Simplemente Te creo Y te permito Que me cambies La mentalidad Que me llevarás A ser algo Más grande Que yo Y cuando se haga Tu nombre Será glorificado Oh yo siento A Dios aquí Josué 450 años De esclavitud De escasez De muchas cosas De dolor De lágrimas Pero ha llegado Un nuevo tiempo Moisés murió Y te escogí Y te escogí a ti Para que lleves Este pueblo Un tiempo De expansión De multiplicación De conquista Di conmigo Si señor Si señor Pero como Pero como Ah re fácil Cuando salga Tú del ejército De Jericó Tú le vas a decir Grito de júbilo Woo A la de tres Digo Una, dos, tres Woo Con eso Y todo se va A derrumbar Una de dos Una de tres O se necesita Un loco Para creer eso O un mexicano O alguien De la plata Que diga Yo creo Lo que Dios dice Y yo creo Que él lo hará Aunque yo No lo entienda Y lo voy a obedecer Y grandes cosas Sucederán Aunque me explote La cabeza Aunque no lo pueda Someter a mi mente Aunque Alguien vino Al congreso Esta noche Alguien puede Alabar a Dios Solo así Comprobarás La voluntad De Dios Agradable y perfecta No hay otra manera Ven acá Pero que pasa Josué y David Dijeron Si señor Creemos y obedecemos Y actuamos en fe Y yo sé Que tú nos vas a dejar Ahí tirados En el camino Pero que hubiera pasado Si David hubiera dicho Ah no Ah no Eso es las piedras No Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Mi tatara 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 Vizcabuelo Llamado Josué Le dio De vueltas A la muralla Como eso Funcionó Pues lo voy a intentar Así Ahora tú vas a hacer La muralla De Jericó Levanta tus manos No importa que diga No te caigas Dios te dijo Que agarraras Una piedra Y le tiraras David Una piedra Al gigante ¿Verdad? No le vas a tirar De piedras Dale de vueltas Como Josué Solo porque Josué Así lo hizo En algún tiempo Tú lo vas No hijo Dale de vueltas Cáete Goliat Cáete Más rápido No se marea Cáete Goliat Yo te acompaño Yo te acompaño Cáete Goliat No me importa Hacerle ridículo Con tal de que hoy Dios ponga una fe Inquebrantable Y mucho más grande Que tú En tu mente Y en tu corazón Y empieces a creer Que la voluntad de Dios Es más alta Que la tuya Y que Él es bueno Que Él es tu papá Que Él te ama Y tiene un propósito Poderoso Para tu vida El gigante No se cayó Ok Muy bien Ahora Tú vas a ser La muralla De Jericó Ok Muy bien No importa que diga No te caigas Ok Bien fuerte Como una muralla Pura fibra Mi hermano Bien Ahora tú vas a ser Josué Y di conmigo Ah no señor Ah no señor Yo soy un guerrero Yo soy un guerrero No soy de la alabanza No soy de la alabanza A mí me es más fácil Agarrar piedras Como David Porque acabo de crear Una catapulta Marca Acme Y encontré Unas piedrotototas Que si le tiro A la muralla Mira David Le diste cinco piedras Del río Yo voy a agarrar Cinco piedras Pero Y voy a empezar A golpear la muralla Con piedras Hasta que se caiga Ok Así es que Dios Te dijo que le diera Vueltas a la muralla Pero no lo vas a hacer Tírale de piedras Cáete muralla Otra Otra No más grande Yo te ayudo Cáete muralla Risa mexicana Ríete Pero entiéndelo La muralla Se va a caer Tirándole de piedras Pero por qué Si tirar de piedras Fue un plan de Dios Tirarle de piedras Darle de vueltas A Goliat Va a hacer que Goliat Se caiga mareándolo Por qué Si dar de vueltas Y dar gritos de júbilo Fue un plan de Dios ¿Cuál es el problema aquí? Que para el tiempo De David Dios tuvo una estrategia Para David Específica Para vencer a Goliat Y en el tiempo De Josué Dios dio una estrategia Específica Para Josué Para vencer La muralla De Jericó Y hoy en México Y en la plata Argentina Nuestro Dios Que es grande Sabio y poderoso Y no se ha acabado La inteligencia No se ha acabado La creatividad Puede dar un nuevo Plan específico Para la plata En el tiempo De la plata Y que toda esta ciudad Se acerque al Rey De Reyes Y Señor De señores Tiempo de cambios Cambios de renovación No te resistas A los cambios Que Dios Está trayendo Para cumplir Su plan Que hubiera pasado Si David Se hubiera aferrado A la estrategia De Josué No hubiera funcionado Dios sigue siendo Sabio Y Él puede dar Una nueva estrategia Hoy Para el tiempo De Para la iglesia De Hoy Y también Será del Señor Y entonces Las cosas sucederán Muchas gracias Muchachos Ponle la mano Al hombro El que está A tu lado Y dile Es que a Dios No lo puedes controlar A Dios Lo puedes obedecer A Dios No lo que Si quieres conocer A Dios Pregúntale Si quieres conocer A Dios No lo vas a conocer A través de la lógica Solo lo puedes conocer A través de la fe Porque Él es muy alto Él es muy grande El ser humano No llega a esa altura Pero todo es posible Si puedes creer Cuando dicen amén Cuantos dicen amén Yo siento la presencia De Dios aquí A lo mejor esto termine Antes de tiempo Si yo agarrara Esta botella de agua Y me fuera a mar de plata Como le dicen La feliz No No entiendo por qué Si yo agarrara Esta botella de agua Y me fuera a mar de plata Ahora Estoy profetizando Y me pusiera en el mar Y tratara de meter Todo el agua De esa costa En esta botellita de agua Si pasa un borracho Va a decir Ese pastor está borracho ¿Cabe el agua del mar ¿Cabe el agua del mar en una botella? Lo mismo pasa Cuando el ser humano Quiere encuadrar a Dios En su pensamiento humano Lo mismo pasa Cuando un ser humano Pretende creer Que puede entender Todo lo que Dios hace A Dios no se le cuestiona A Dios se le cree Sus caminos son más altos Que los nuestros Y sus designios Más poderosos Que los nuestros Por eso la fe El evangelio Va más allá Del sentido común Codera que está a tu lado Dile No es que lo entiendas La pregunta es Si le crees Porque si crees Es posible Aunque para ti Sea absurdo Por eso Josué Lucha por un sueño Que nadie puede ver Más que él Por eso no le hablo A otro Por eso le hablo a él Porque otro No lo creería Pero Josué creyó Y Dios respaldó Su fe Número tres Diga conmigo Dios ya tiene a Josué Josué ya tiene La estrategia El pueblo Señor estoy listo Para ver La muralla De Jerico Caer Y que mi pueblo De ser el pueblo Esclavizado Se convierte En la generación Más conquistadora Que ha habido En toda la historia De esta nación La Biblia dice Que ni antes Ni después De este muchacho Hubo otra generación Tan conquistadora Como esta Fueron 31 reinos Que a su paso Con el favor de Dios Conquistaron Derribaron Y tomaron Porque la mano Del Señor Estaba con ellos Porque Josué Permitió Que Dios Le rompiera La estructura Simplemente Para caminar En fe Y en obediencia La obediencia Es la llave A lo sobrenatural En este día La obediencia Es la llave Que abre cosas Que solamente Dios puede hacer Esperaba Que alguien Dijera amén Pero ahora Dios le dice Pero no vas a ir solo El pueblo Tiene que ir contigo Tanto trabajo Que me costó Creerte a ti Y ahora resulta Que necesito Que el pueblo Me crea a mí Mira Es más fácil Que la muralla Se caiga En la primera vuelta Que las doce tribus Se junten Como un solo pueblo Josué Ve y toma el pueblo Y llévalo A dar de vueltas Mira Señor Con dos o tres tribus Nada más No tiene que ir el pueblo Cuántas tribus Componían al pueblo De Israel Doce Y eran todas iguales No Estaba la tribus De Judá Que eran los Burócratas Era gente De gobierno Era gente De palacio Porque así quiso Dios Ahora el que gobernará Será Judá Así Estaban los de Efraín Que eran guerreros Estaban los levitas Que eran los que Servían en el templo Diga conmigo Bien diferentes Pero era el mismo pueblo Y el mismo Dios Nunca pensaron igual Pero Dios le dio Una meta común Tiempo de expander Conquistar Y multiplicarse Porque en la guerra Cuando el enemigo Viene enfrente A ti ya no te importa Si el que está al lado Es chino Negro Moreno Hawaiano No te importa Lo que importa Es defenderte Y cubrir la espalda De él Y que él cubra La tuya Alguien vino Esta noche Lo que importa Es mirar La misma cosa Lo que importa Es caminar En una visión Que Dios estableció Para que el pueblo Camine en lo Sobrenatural Del Señor No me van a creer Bueno yo estaré Bueno yo estaré contigo Inténtalo Y la Biblia dice Que el pueblo Caminó al lado De Josué A darle de vueltas A la muralla Que era algo Verdaderamente ridículo Solamente el pueblo Le dijo Solo queremos Una cosa Que así como Dios Estuvo con Moisés Que esté contigo Si la mano De Dios Te respalda Todo el pueblo Incluiremos contigo A donde quiera Que tú nos lleves Y a donde quiera Que tú nos guíes Mientras la mano De Dios Este contigo Nosotros caminaremos Ante tu paso Mi alma exalta Al Rey de la gloria Ah perdón Que esté llorando Es que yo siento La gloria de Dios Aquí Y ante la presencia De Dios A mí se me rompe La estructura Lo internacional Y todo No aguanto Su presencia Me consume Me toma Y es lo más Maravilloso Que yo pueda Vivir en esta vida En el año 2005 Yo venía volando De Hillsons A Australia En Sydney A San Francisco California En aquel tiempo Yo no tenía Los puntos Que tengo ahora Y volaba diferente Entonces yo venía En esos aviones Que son así Como trasatlánticos Gracias Que van tres Luego cinco Y luego tres A mí me tocó El de en medio Y el del circo Donde vas reprendiendo Ahí todo Porque vas así Catorce horas Quince horas En aquel tiempo Había el iPod Que era en blanco Y negro Que la carcasa Era blanca Y solo tenía Una ruedita ¿A alguien le tocó? Bueno Algún tiempo Existieron esos iPods ¿Verdad? Entonces Cuando yo volteaba A mi lado Como eran asiáticos Yo volteaba Y creo que era japonés Porque el que estaba A mi lado No le entendía nada Me volteaba Al de la izquierda No sé si era chino Tampoco le entendía nada Pero ya no llores Le dije Entonces llevaba Mi iPod acá Y me puse A adorar al Señor Llegó un momento Que la presencia De Dios Imagínense Doce horas Estar adorando Y sin darme cuenta Yo venía En voz alta Y rababashatakanda Rababashatarababakanda Cuando abro mis ojos Tanto de la derecha Como de la izquierda Estaban así Yo me quito Los audífonos Los veo Y les digo Para que vean Lo que se siente Y rababashatakanda Rababashatarababashat Y seguí adorando A Dios Con toda mi alma Cuando vi Que ya de plano Los incomode Entonces yo me fui Al baño Ya ves que el baño En los aviones Entras de lado Bueno yo si tengo Que estar de lado Y que Entonces estaba aquí Mi panza El lavabo Y yo seguí Adorando al Señor Cerré los ojos Y esto es lo que vi Vi un cuarto Con una ventana Que entraba El sol de mediodía El cuarto estaba Impecablemente limpio Estaba completamente Alfombrado Había un sillón Y el cuarto Estaba bien fresco Había un aire acondicionado Riquísimo Y olía limpio Sobre la alfombra No había nada más Que un sillón Dos agujas de tejer Y ocho bolsitas De estambre Que creo que acá Le llaman lana Con la que las abuelitas Hacen una chambrita Cuando van a ser el bebé Pero el que entraba A la habitación No era una abuelita Era un caballero Y yo lo veía Veía su traje Veía sus puños Así serios Velludos Y venía violentado Y decía Tengo mucha prisa Y cada Las ocho bolsas Eran diferentes Ocho colores Así es que Él agarraba cada bolsa Y las ocho bolsitas Estaban pero bien Delineadas Puestas Cada una en su lugar Empaquetadas Hecho una belleza De orden Pues este hombre Las hacía a pedazos Rompía la bolsa Rompía el cono Rompía la tela Rompía todo Tiraba el estambre Y las ochos Quedaron enredadas Que yo le decía ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo un relajo Eso estaba ordenado Y todo quedó así tirado Este hombre se sentó Agarró las dos agujas De tejer Y buscó la punta De un color Cuando le encontró La jaló Y al jalar Se vino toda La cosa esa Que se había hecho Hacia él Y puso un color Otro color Tres colores Cuatro colores Cuatro colores De un lado Y cuatro colores Del otro Y yo Que no salgo a la calle Como payaso Porque tengo una esposa Que me dice Abraham No te vas a poner eso Pero aún así Sé cuando algo No pega exageradamente Yo le decía A ese hombre No sé ¿Qué piensas hacer? Pero verde Fosforescente Con naranja Mírame Aunque no me quieras Y ese azul No van No pegan Es ridículo Lo que tú piensas hacer Ese hombre No me escuchaba Y empezó a tejer Tengo mucha prisa Decía él Tejió todo el pecho Los pectorales El cuello Los hombros Y al final Las mangas Cuando ese hombre Se para Y pone el suéter A la luz del sol De la ventana Esos colores brillaban Como yo jamás he visto Un suéter tan más Maravilloso y hermoso Y este hombre decía He aquí que la iglesia El ministerio El país O el continente Que se ponga Este suéter de colores Vivirá el crecimiento Y el avivamiento Y la multiplicación Más grande Que jamás Se ha visto En la historia Estoy hablando Del 2005 No tiene que ver Con otros colores Que últimamente Han tomado fama Estoy hablando De otra cosa Completamente Ok Y este hombre decía He aquí que el que se ponga Este suéter de colores Vivirá el igle crecimiento Y el avivamiento Más poderoso Que jamás Han visto En su vida Y entonces Yo volteaba Al cuarto Que estaba listo Y seguían Las bolsas Hechas pedazos Pedazos de hilo Uno sobre del otro Y yo le decía Pero por qué Lo hiciste así Y le digo La verdad Es el suéter Más hermoso Que he visto Y este hombre Lo estiraba Y mientras más Lo estiraba Los cordones Más Entrelazaban Unos con otros Y él me dijo Tuve que romper Las bolsas Y tuve que romper Los cartones Y tuve que hacerlo así Porque por mucho tiempo Llamé a cada color Y no quisieron venir Así es que tuve Que quebrantarlos Para que en el suelo Hecho pedazos Me dijeran Está bien Dios No peleo Más contigo De una vez Y por todas Haz conmigo Lo que quieras hacer No voy a pelear Más contigo Estoy hecho pedazos Ayúdame tú Haré lo que me pidas Haré lo que me mandes Y lo que hace años He querido hacer con ellos Es una cosa La sola cosa Unirlos en un solo Suéter de colores Jamás el azul Será naranja Y el naranja Será blanco Pero pueden ser Parte de la misma cosa Jamás ninguno De nosotros Pensaremos igual Pero podemos ver La misma cosa Trabajar Para la misma cosa Unirnos Para una visión Estoy ministrando ya El del teclado Puede ayudarme Mi hermano Calveti Por favor No, no sé Cómo te llames Pero te voy a tomar Una foto al rato Y se la voy a pasar Estoy ministrando ya En ese momento No lo entendí Hasta ese momento Para mí era México 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 Hasta que Dios A su tiempo Me empezó a hacer pedazos Y me hizo ver Que en Argentina Estaban pasando Grandes cosas Pero no comen Lo que yo como No toman Lo que yo tomo Yo tomo agua De jamaica Que es horchata Pero realmente Es de tamarindo Como la del chau Dios Dios me enseñó Que en África Estaban pasando Grandes cosas Que algo Podía Dios Hacer conmigo En Europa Pero que pensábamos Tan diferente Que fuimos formados Tan diferentes Y Dios Empezó a hacerme Mil pedazos Hasta que dije Está bien Dios No me importa Estar lejos De casa De mi cultura De mi gente De mi lengua Heme aquí Envíame a mí Y Dios En el camino Me permitió Conocer a titanes Hombres y mujeres De la misma Gloria del Señor A través De los cuales He visto Como un movimiento Todopoderoso Hasta volviendo A sacudir El continente latino Y a través De latino A todo el mundo La gloria Y la presencia De Dios Vuelve a nuestras Reuniones Viva mi alma Y viva Jehová Que esta generación No solo sabrá De tecnología En un congreso También conocerán El poder Del Espíritu Santo Conocerán Lo que es la unción Que te toma Que te quiebra Que te cambia Que te transforma Que te renueva Tuve que quebrarte Para que al final Me dejes hacer Lo que tanto tiempo He querido hacer Que quieres que haga Unirte con ella Unirte con él Pensando diferente Pero si Dios dijo Dale de vueltas Le doy de vueltas Y si Dios dice Tírale la piedra Le tiro la piedra Y si Dios dice Bájate a lamer el agua Yo lamo el agua Pero que mi pueblo Venza Que se levante Mi nación Que se levante Mi ciudad Que el avivamiento Vuelva Que mi gente Que mi familia Sea salva Que la presencia Recorra la plata Como nunca antes Como nunca antes Otra vez En el nombre de Jesús Un avivamiento Más grande Que la historia Viene para la plata Un mover de Dios En los barrios Más grande Que la historia Viene a la plata Y no será Un mover de tres Cuatro Que se levantaron Será el mover Producido por toda Una iglesia Alguien dice amén Será avivamiento De muchos Serán muchos Haciendo lo que Dios Les mandó hacer Y la suma El resultado Será un mover De Dios poderoso En la ciudad En el continente Alguien dice amén Amén Claro que hoy El mundo Te va a predicar Todo lo contrario Tú después tú Al final tú Y lo demás Que no te importe No Levánteme la mano El que me diga Abraham Claro que me importo yo Pero también me importa La iglesia Me importa mi ciudad Me importa mi país Dios me importa Alguien dice amén Y levanta la mano Entonces tendrás Que sumarte Tendrás que creer Y le tendrás Que permitir a Dios Que renueve El espíritu De tu Entendimiento Para que entiendas Que es lo que Dios Quiere hacer En la ciudad Aunque a veces Tenga que quebrarte No te preocupes La misma mano Que te hizo pedazos Es la misma mano Que murió por ti En la cruz del Calvario Y te dice yo te cuido En el proceso Yo te amo Yo no te voy a dejar Yo te amo Yo te cuido Como la niña De mis ojos Eres mi especial tesoro Mi mano Estará sobre ti Ya llega el final Aquí terminamos Muchas gracias Muchas gracias Ponle la mano Alinear Alinear mi mente A tu palabra Y más que entender Hoy decido Creer Hoy decido Por la fe Que tú Puedes hacer El más grande Algo más grande Que yo mismo Espíritu Santo Llena la casa Haz un milagro Sano completamente En el nombre de Jesús De pieza Cabeza Completamente Sano Para la gloria Del Padre Dios ya tiene Un Josué Que creyó Mente de esclavo A la mente Del conquistador Más grande De la historia De ese país Nunca se levantó Una generación igual Josué cree Más que recibir Cree A la estrategia Que Dios le dio Porque era absurda Se necesitaba Fe alta Para hacerlo El pueblo Está respaldando A la persona Que Dios Puso enfrente Falta una sola cosa Para terminar Este sermón Necesito cuatro Rápido Otra vez Cuatro 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 Tú también Tú también hermano Ponte adelante Ahora todos Levanten la mano Así No pero así Adentro Como llevando El arca Estoy ministrando Ya no le quites La mano al que está A tu lado Si es tu familia Abrázala Grupo de alabanza Esténse listos Por favor Josué Cuando tengas Todo el ejército Y todo esté listo No se te olvide El arca No la dejes El arca Solo tenía Un símbolo Entre el pueblo De Israel La presencia De Dios Si el arca Iba a la batalla Todo el pueblo Vivía y ganaba Si el arca No iba Todos se morían ¿Quién entendió? Si el arca Va vivo Si el arca No va Muero ¿Está claro? Pero según Éxodo 31 El arca No pudiera En el hombro De cualquiera Que bueno Que estamos Bajo la gracia Si no olvídate Necesitaban ser Hombres aptos Escogidos De cierto linaje Purificados Con quien sabe Cuántas cosas Para aportar La gloria De Dios En el hombro Era el Lujo más alto Era Era El privilegio Más poderoso Que podía haber Entre ellos La misma gloria De Dios No en otro En mí Y en mi hombro Donde yo camino Va conmigo Donde yo me paro Se para conmigo Donde yo estoy Está conmigo Y cuando me muevo Se mueve conmigo Llegamos a la última vuelta El último día Jerico está listo Lanzas Flecheros Gente de guerra Listos para atacar Quiero pensar Que alguno dijo ¿Saben qué? Me encanta Caminar entre ustedes Y entre ustedes Pero la verdad Tengo temor Tengo miedo De lo que pueda pasar O suceder Así es que antes De eso Sigan ustedes Porque la verdad Yo siento temor Así es que con permiso No van a contar conmigo A partir de ahora Me bajo del barco Me salgo De esta visión Con permiso ¿Qué pasa con el arca? ¿Qué pasa? Pero hay alguien Que dice No El arca No puede caerse Porque si el arca No está De nada sirve La visión Los soldados La estrategia De nada sirve Es el arca Lo que hace Que todo cobre vida El método La función Todo La presencia De Dios Y de repente Este le dice Oye Me caes bien Pero sabes que No debes usar Chaleco gris Tienes que usar Sudadera blanca Y con un, dos, tres, cuatro Botones de este lado Una de dos O te lo pones O con permiso Somos tan diferentes ¿Qué pasa con el arca? Pero alguien dice No El arca No puede caerse Levanta tus dos brazos Ahora están llevando Entre dos Lo que deberían De llevar Entre cuatro Por lo tanto La carga es Por lo tanto Van a durar La mitad del tiempo De lo que hubieran Durado En circunstancias Normales Por eso Nuestros líderes Se enferman Por eso Nuestros pastores Mueren Porque alguien Bajó el brazo Alguien dejó De buscar a Dios Alguien creyó Que con su capacidad Y su estrategia Todo valía No Sin la presencia De Dios No somos nada Si el Espíritu Santo No va conmigo De nada me vale Él es el resultado No es con ejército No es con fuerza Es con mi espíritu Dice el Señor Mi espíritu Es el que te habilita Te capacita En mi favor Respaldando Todo lo que haces Pero en algún momento Bajamos el brazo El enemigo Lo detectó Atacó tu matrimonio Atacó tus hijos Atacó tu familia Pero te tengo Una buena noticia La presencia De Dios Está aquí Y quiere irse En tu hombro Solo vuelve A levantar el brazo Una vez más Regresa al lugar Donde Dios te puso Para que firme En el lugar Donde Dios Te dejó Vuelve a hacer Lo que te toca hacer Pastor pero esto No está en la Biblia No está en la Biblia Eso es lo que pasa En todo el continente Entero latino Claro que esto No pasó en la Biblia Es lo que pasa Día a día En medio de nosotros Llega un momento En que Él dice Dios Yo traté de sostener El arca Todo lo que pude Pero ya me cansé Las fuerzas No me dan más Ayúdame Fortaléceme No quiero Pero no doy más Estoy cansado Estoy agotado ¿Qué pasa con el arca? Y alguien dice No No importa Que yo pague El precio de cuatro No importa Que lleve La carga tuya Y la tuya Y la tuya Y la tuya Ahí donde el ministerio Se vuelve pesado Pero antes De que alguien Se quiebre De tal manera Amó Dios al mundo De tal manera Dios ama Al continente latino Y a esta generación Que el Espíritu Santo Vuelve a soplar Y le dice No temas Mi presencia Irá contigo Y te dará descanso No temas Nunca te dejaré Nunca te desampararé Siempre te sostendré Con la diesta De mi justicia No temas Solo vuelve Yo te defiendo Yo soy tu cuello Yo soy tu defensa Y levanta el arca Y de repente Él le dice A él No te preocupes Si a propósito Los hice diferentes Para que aprendan A amarse Vente para acá Mi hermano Quiero decirte Que aunque no soy Igual que tú Y visto igual que tú Y no pienso igual que tú Estoy aprendiendo A amarte Te amo por encima De las diferencias Vamos a levantar el arca Vamos a mirar La misma cosa Y antes que el otro Termine Yo renuevo Las fuerzas Alcanzado Y multiplico Al que no Tiene ninguna Y entonces regresa Y el arca Se levanta Que mensaje Tan largo Del pastor Abraham Si quieren Aquí la dejo ya Yo por mí Mire Me voy por un choripán ¿Quién me regala Cinco minutos? Cinco, diez, quince, veinte Un Grupo de alabanza Estaban cantando Hace rato Que se abre el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Todo está listo El pueblo No es igual Pero está mirando La misma cosa La gloria de Dios Está más fuerte Que nunca Hay guerreros Listos Para pagar el precio Y hay un pueblo Y hay un pueblo Y hay un pueblo Listo para gritar Que un tiempo De victoria Y de multiplicación Y de provisión Y de expansión Ha vuelto a la plata Ha vuelto a la Argentina En el nombre de Jesús Y entonces Josué dijo Ahora Los que tocan la bocina Tocaron ¿Sabe por qué me saltea Los siete sacerdotes Que tocan la bocina? Porque para eso Me trajo Dios de México Ve a la plata Y simplemente Anúnciales Que yo ya los liberté Pero ahora Anuncio un tiempo De expansión Conquista Multiplicación Algo sobrenatural Para el que lo quiera Creer Para el que lo quiera Tomar Para aquel que quiera Caminar en fe Y entonces Gritaron Josué dijo Griten ahora Una, dos, tres Y Jericó Empezó a tambalearse Y así fue Como las murallas Cayeron Y después De la muralla De Jericó El pueblo Que por 450 años Estuvo esclavo Nunca jamás En su mente Volvieron a ser Los mismos Antes de la muralla El pueblo esclavo Después de la muralla La generación Más fiera Y conquistadora Que ha habido En toda la historia De Israel Y yo vengo A la plata Anunciarle otra vez A Argentina Que un tiempo De conquista Viene Poderosamente En el nombre De Cristo Jesús En el nombre De Cristo Jesús Póngase de pie Por favor Y dele ese aplauso Al Rey de Reyes Señor de Señor Dios Bienvenido a este lugar Alguien trajo su fe A la reunión Cuidado y gritas No sea que el grito Suba El muro se caiga Y un milagro Venga a tu familia Esta noche Algo empiece A suceder En la ciudad Un movimiento Más fuerte Que nunca Conocer Con tu fuego Abrazado Ven y muévete Otra vez Espíritu No se mueva No se mueva Avíbanos Te alelamos Vuelve a levantar El brazo Dice el Señor Regresa a mi presencia Restaura tu relación Conmigo En la intimidad Vuelve a levantar El arco A lo mejor La bajaste Por miedo Por problemas Por circunstancias Por pecado Pero hoy El Espíritu Santo Vuelve a levantar Tu brazo Cuando el arca Va en el pueblo No existe Posibilidad de derrota No importa Que tan grande Parezca la visión No importa Que sobrenatural Parezca el sueño Mi presencia Irá contigo Interada en el cariño Alguien adore a Dios Esta noche Espíritu Avíbanos Te alelamos Dios Alguien empieza a levantar El brazo en adoración Espíritu Yo levanto el arca La gloria vuelve a mi oro A mi matrimonio A mis hijos A mi casa Te alelamos Te alelamos Dios Espíritu Porque no es casualidad Entonces tomaba aceite Y decía Unjo tus ojos Para que no miren nada Que no sea la gloria Que no sea la gloria de Dios Tomaba más aceite Y decían Unjo tus ojos Unjo tu boca Para que no hable nada Que no sea la gloria de Dios Todo lo que salga de tu boca Vendrá del corazón Vendrá del corazón de Dios Tomaba más aceite Y decían Unjo tus pies Para que no vayan a ningún lugar Donde mi gloria no los lleve Unjo tus pies Para que se dirijan al lugar de mi propósito A la tierra del destino Unjo tu vida Necesito uno más Se me acabaron los colaboradores Y entonces Cuando ungían las manos Los pies Y los oídos El sumo sacerdote Agarraba todo el cuerno De la unción Y era derramado Sobre esa persona Y le decían Ahora eres ungida Para que no mires nada Que no sea la gloria de Dios No oigas nada Que no sea la gloria de Dios No hables nada Que no sea la gloria de Dios Y no doministes nada Que no sea la gloria de Dios Y no vayas a ningún lugar Donde la gloria de Dios No te lleve Entonces la unción caía Y se levantaban Esos reyes Esos sacerdotes Que hables por Dios Y ahora esta es la canción En la Argentina En el cielo cerrado Se la clave Tu reino se puede a ti En México En Colombia En Guatemala En Alaska En las Patagonias El pueblo alabanda el arco Tu reino se puede a ti Todos pensando diferente Pero mirando la misma cosa Con riesgo de Dios Para mi familia No hay cielo cerrado Se la clave Tu reino se puede a ti En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Allá arriba Levanten sus manos Sobre el Espíritu Santo Sobre la presencia de Dios Sobre el Espíritu Santo En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Y acabamos Ahora si abraza Al que está a tu lado Y dile No te entiendo A lo mejor Nunca te entenderé Pero quiero aprender a amarte Quiero aprender a amarte Porque a partir de hoy Caminaremos juntos Hasta que Dios Nos haga pisar Lo que hace tiempo Nos prometió Hasta que Dios Nos haga tocar Mire la gloria de Dios Sobre los niños Ahí Espíritu Santo Ahí, ahí Ahora Alguien puede alabar a Dios Mientras abrazas Al que está a tu lado Perdóname Te perdono Te necesito Me necesitas Nos necesitamos Somos un cuerpo Diferentes En suéter de colores Todos los ministerios Adorando al Rey De gloria Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu Rey Como la gloria Y cuando el arca se levanta ¿Qué pasa? Cuando los sacerdotes Tocan la bocina ¿Qué pasa? Cuando Josué dice Se grita ahora ¿Qué pasa? Cuando el pueblo Camina en una visión ¿Qué pasa? Hito de victoria En la plata En Buenos Aires En el continente latino Para todo el mundo Llevemos el arco A las naciones Portadores de su gloria